... Ser capaz de volar ha sido uno de los sueños inmutables del ser humano. En la mitología griega, Dédalo fabricó unas alas con ramas de árbol para Ícaro, su hijo. Y en el siglo XVI, Leonardo da Vinci diseñó sus famosas máquinas voladoras. La tecnología ha permitido al hombre alcanzar sus sueños. Y en nuestros días, la posibilidad de echarnos a volar está cada vez más cerca. Reemplazando el cuerpo por robots. Existe la idea de que las experiencias que se tienen a través de la tecnología no son reales, ni tan importantes. Pero muchas de las experiencias relacionadas con los drones demuestran que no es así. Somos seres interconectados por naturaleza. El propio progreso que nos proporciona la tecnología nos exige una disciplina férrea para controlar ese poder. Los drones, como muchas otras innovaciones tecnológicas, son el resultado de otro impulso perpetuo del ser humano. La guerra. Pero las invenciones no acaban ahí. La tecnología tiene sus propias normas. Curiosamente, vivimos en un tiempo en el que se teme la maquinaria militar. Pero podemos ir a una juguetería y comprar un aparato nada caro, que es muy similar, y con el que podemos hacer fotografías y cotillear el jardín del vecino. Creo que esto no es más que la punta del iceberg. La gente está empezando a darse cuenta de lo cara que va a ser y lo extendida que va a estar esta revolución. Bienvenidos al espacio aéreo del futuro. En realidad, drone es un término muy amplio que abarca todo tipo de vehículos aéreos no tripulados. Describe muchísimas cosas. Y se ha venido utilizando mal, porque se asocia incorrectamente al uso militar, a su uso para el espionaje y cosas así. Para ser sincero, en nuestro mundillo era una palabra mal vista. Nadie hablaba de drones, sino de cuadricópteros. No queremos asustar a nadie. Es un juguete tecnológico para niños grandes. Estamos en Bélgica, en Genk. Hoy se reúnen aquí los mejores pilotos belgas y holandeses, y también hay algunos franceses. En este aparcamiento se va a celebrar una carrera con un recorrido de mucha dificultad. Hay varios giros a la izquierda, algunos a la derecha. Queremos hacer chicanes, dobles curvas cerradas. Que no sea fácil, se trata de demostrar nuestra habilidad. Yo empecé en el motocross, competí en estilo libre durante 10 años. Consiste en saltar por encima de camiones y cosas así. Soy un adicto nato a la adrenalina. Pero mi cuerpo no daba más de sí. Estoy lleno de tornillos y barras de metal, por eso me llaman Metal Danny. Eso lo dice todo. Los médicos me recomendaron que dejara el motocross y tenía que llenar el vacío de las motos con otra cosa. Entonces descubrí los drones de vuelo en primera persona, que pegan un subidón alucinante. El cerebro lo experimenta como si estuvieras a bordo de verdad. ¿Todos listos? ¿Preparados? ¿Vale? No, no, espera, espera. Vale. Tres, dos, uno, ya. Te sientes como si fueras un pajarillo volando en medio del bosque. Es una experiencia extracorpórea. Es como una Playstation en la vida real. Parece que estás volando con un piloto y de repente te das cuenta de que eres tú. Creo que has quedado segundo. Sí, estoy casi seguro. Parece que quizás se ha saltado un giro. ¡Qué pasada, tío! ¿Te ha molado? Mucho. ¡Qué carrerón! Ahí en la pantalla... Hay mucha gente que quiere venir a ver las carreras. Aquí conocen a los pilotos más famosos del mundillo y además pueden hablar con ellos. Nos contamos todo lo que vamos descubriendo y surgen ideas nuevas. En cuestión de mecánica son cada vez más rápidos, así que he empezado a investigar formas de mejorar el software. Se trata de mantener ambas cosas al mismo nivel. El desarrollo de los programas se había estancado y los he perfeccionado añadiendo algoritmos más rápidos con los que los drones vuelan mejor. He añadido una configuración predeterminada con la que cualquiera puede hacer volar o no. No hace falta ser de la NASA para manejarlos. Tengo un blog en Internet y la última vez que entré había 500.000 comentarios. La gente está como loca con esto. El sueño de volar ha estado en la mente del ser humano desde el principio de los tiempos. Ahora ese sueño adopta una nueva forma. Las carreras de drones se van a convertir en una nueva disciplina deportiva. Esta es una prueba muy modesta, comparada con las que se organizan en Estados Unidos. Allí preparan grandes estadios para realizar carreras de drones. Montan circuitos enteros, con obstáculos y demás. Ellos lo promocionan como un deporte, porque le ven mucho futuro. Hace un par de años, en Estados Unidos, se propuso crear una medalla al mérito para los pilotos de drones militares. La noticia levantó muchas empollas, porque esa condecoración estaría por encima del corazón púrpura que se concede a los soldados heridos en combate. A la gente le pareció una ofensa que la recibieran pilotos que estaban metidos en un tráiler jugando a un videojuego y que fuese una distinción mayor que la que se otorga a quienes salen físicamente al campo de batalla. Pero conviene explicar que los pilotos de drones sufren trastornos de estrés postraumático en el mismo grado o aún mayor que los pilotos de combate. Psicológicamente, no parece haber una gran diferencia entre estar en un tráiler a 15.000 kilómetros o sobrevolando la zona. Al parecer es igual de traumático, afecta igual. James Bridle es un artista británico al que desde hace años le fascinan los drones. Mucho antes de que se organizaran carreras en aparcamientos y saltaran a los titulares de las noticias, los drones sobrevolaban la franja de Gaza, Pakistán y Yemen. Ahora que están por todas partes, Bridle ha investigado sobre dónde se inventaron y cuáles fueron los motivos para desarrollar este tipo de tecnología. Si nos remontamos a los orígenes del desarrollo de los drones, veremos que los pioneros en la creación de vehículos aéreos no tripulados fueron los israelíes. Israel los creó para un uso militar concreto, para el combate en zonas urbanizadas, en zonas civiles. Y esa es la definición de la guerra asimétrica. La guerra ya no se basa en el enfrentamiento entre ejércitos. Ahora se apoya en los magnicidios, el desgaste del enemigo y una vigilancia extrema. Hay que cartografiar su territorio al máximo y controlar sus posiciones y el espacio aéreo por completo. Los llamamos aviones de reconocimiento. En Gaza los llaman nana, por el sonido que hacen. Por eso los llaman así. Estados Unidos ha lanzado ataques contra Al Qaeda y sus fuerzas asociadas, algunos a cargo de aeronaves no tripuladas, conocidas como drones. Me empecé a fijar y en todos los sitios aparecía la misma imagen de un dron. En la prensa, en las páginas web de las distintas campañas o entre los activistas. Incluso en las pancartas de las protestas que hubo en Pakistán contra los drones. Me di cuenta de que esa era la imagen que aparecía como primer resultado en Google al buscar dron. Así que Google hizo que aquella fotografía estuviese por todas partes. Pero realmente no era un dron. Fallaban muchas cosas. Era demasiado limpia, definida y sencilla. Y ni siquiera los rótulos eran correctos. No se correspondían con ninguna unidad militar real. Entonces busqué la original y descubrí que el diseño en 3D era obra de un aficionado. Había hecho el dron en 3D. Había buscado una fotografía de unas montañas de Afganistán y la había puesto detrás y después se había añadido un misil que se disparaba desde el dron. Y esa imagen inventada, imaginaria, se había convertido en la imagen por excelencia de un dron. Me pareció increíble y muy significativo que la imagen más conocida de esa tecnología tan desconocida fuese una creación tecnológica. Eso de que son difíciles de ver se aplica a varios niveles. Están diseñados para que no se vean porque vuelan a unos 50.000 pies. Así que aunque mires al cielo, no ves si están encima. Además, son política y democráticamente invisibles. Empecé a crear las sombras de los drones. Se habían convertido en una obsesión para mí. Me parecían algo extraño y lejano y quería hacerme a la idea de cómo era estar al lado de uno. Y para eso, lo primero que había que hacer era calcular cómo eran de grandes. Así que nos bajamos a algunos planos de internet para ver qué tamaño tenían y salimos al aparcamiento de mi estudio de Londres para dibujar la silueta en el suelo. Al delinear el perfil, hacemos hincapié no solo en sus dimensiones, sino en el hecho de que sea tan difícil de ver. La primera vez que lo dibujé fue para hacerme yo a la idea. Para ver cómo eran. Y comprendí muchas cosas. Entonces me empezaron a pedir que los hiciera en otros sitios. Desde entonces he hecho sombras en el Reino Unido, en otros lugares de Europa. Hice una en Washington DC, al lado de la Casa Blanca. Y pensé, está claro que esto tiene que extenderse. Así que decidí poner la pieza a disposición del público. Creé un folleto que se podía descargar en internet para que quien quisiera pudiese dibujarla. Es enorme. Yo creía que los drones militares tendrían una envergadura de un par de metros. Que serían como una persona. O tendrían dos metros veinte, como mucho. Lo primero que dice todo el mundo cuando lo ve es lo mismo que pensé yo. No tenía ni idea de que eran tan grandes. Que en el fondo es una reacción muy simple, pero brillante. Porque lo siguiente que uno se pregunta es ¿Y por qué no sabía que eran tan grandes? ¿Cómo es que esta cosa de la que hablan en la prensa, en las noticias, cómo no podía tener ni idea de cómo era físicamente, de sus dimensiones? Y partiendo de ahí, ¿qué otras cosas no sé sobre ellos? No solo hace visible el dron, sino toda la estructura militar de mando y control de la guerra actual. Y a todos los estamentos políticos que permiten que eso ocurra. Quien posee esta tecnología tiene un enorme poder y está muy por encima de los demás si no está al alcance de todos, si no se democratiza para que podamos usarla. Estos dispositivos voladores están en boca de todos y no es de extrañar, puesto que su repercusión va mucho más allá del ingenio tecnológico en sí mismo. Los drones nos están obligando a redefinir en muchos sentidos quiénes somos como seres humanos y en qué tipo de sociedad vivimos. Peter Paul Fairbeck es filósofo y experto en ética y trabaja en la Universidad de Twente en los Países Bajos. Sus últimos estudios se centran en cómo los drones están entrando en nuestra vida. Si profundizamos en el estudio de las tecnologías, vemos que estos seres humanos de aquí son las personas que son por la tecnología que usan. Ahora hay una auténtica locura en torno a los drones. A la gente le preocupa tanto a los dirigentes como a los ciudadanos de a pie. ¿Cómo van a afectar a la seguridad y a la privacidad de las personas? Estamos acostumbrados a hacer cosas a distancia, pero no nos damos cuenta de lo habituados que estamos. Nos llamamos a distancia y matamos a gente a distancia a muchos kilómetros de distancia. Pero tenemos que familiarizarnos con esta nueva tecnología. Ese es el problema principal. Los llamamos drones a todos, pero los hay de muchos tipos. Algunos se usan para espiar, otros para ahuyentar aves, para matar a gente, para observar. Pero el hecho de que solo tengamos una palabra para todos significa que nos tenemos que acostumbrar a ellos. Nos tenemos que acostumbrar al hecho de que van a estar presentes en muchos aspectos de nuestra vida. En 2013, una empresa china, DJI, fue la primera en emplear la tecnología de los drones militares para crear una versión accesible y asequible. Con ella, los drones y la increíble perspectiva aérea que ofrecen están al alcance de todo el mundo. Así comenzó la verdadera invasión de estos robots que ha dado lugar a una nueva industria multimillonaria. En Dubái, están logrando contrarrestar las connotaciones negativas que los drones tienen para la gente. Ya se ha celebrado la segunda edición de un festival que tiene como lema Drones para el Bien, en el que se exhiben todo tipo de innovaciones asociadas con estos dispositivos, centradas en la ayuda humanitaria. Así es como Dubái espera allanar el camino para que se pueda explotar todo el potencial de esta nueva industria. Damas y caballeros, bienvenidos a la ceremonia de entrega de los premios Drones para el Bien, que conceden los Emiratos Árabes Unidos. Estamos en la bellísima ciudad de Dubái. Hace un día espléndido para la entrega de los premios nacionales e internacionales Drones para el Bien. Es la segunda edición de estos premios anuales. En muchos sentidos lo consideramos un festival internacional, una celebración mundial de las tecnologías que se emplean con buenos propósitos. Los competidores vienen de muchos países. En el escenario principal están todas las banderas de los países representados y da esa sensación de ser una competición deportiva internacional. Es como la Copa del Mundo de los Drones para el Bien. Los drones han ido adquiriendo una fama negativa en los últimos cinco años y pensamos que era nuestra responsabilidad moral poner de manifiesto el lado bueno de esta tecnología. Solicitamos a alumnos, instituciones y empresas su colaboración para desarrollar aplicaciones y poner los drones al servicio de la sociedad civil. Fueron ideas increíbles con aplicación en distintos sectores. Ayuda humanitaria, cuidado del medio ambiente, educación, sanidad o logística. Las posibilidades son infinitas. Es cuestión de invertir en investigación y establecer una normativa. Los drones pueden convertirse en la base de una actividad económica multimillonaria. Muchas gracias. Gracias, un placer. Gracias. Jueces, participantes y público en general. Bienvenidos a esta edición de Drones para el Bien en los Emiratos Árabes Unidos. Celebramos la innovación, la Copa del Mundo de los Drones para uso civil. Es un honor contar con la presencia de su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y mandatario de Dubái. Hoy participan seis competidores, tres equipos internacionales y tres nacionales. Tendrán diez minutos para explicar su trabajo y hacer una demostración de vuelo de sus drones. Los ganadores internacionales se llevarán un millón de dólares estadounidenses y los nacionales, un millón de dirhams. Comenzamos con Forefront Robotics. Tienen diez minutos para impresionar a los jueces. Vuestros diez minutos empiezan ya. Suerte. Gracias. Buenas tardes. Somos Forefront Robotics de Canadá, un equipo de ingenieros que se dedica al desarrollo de robots para espacios reducidos. Veamos cómo funcionan. Como ven, está suspendido en el aire con el morro hacia arriba. Se sostiene perfectamente, muy quieto. Si lo intentamos mover, vemos que se mantiene estable. No se mueve de donde está. Este otro avanza manteniendo el morro en un ángulo de 45 grados hacia arriba con mucha estabilidad. Con su ayuda podemos desarrollar estos modelos para servicios de bomberos, policía y atención sanitaria en emergencias para salvar vidas en una catástrofe. Gracias por su atención. Los robots voladores o drones tienen infinitas aplicaciones. Depende por completo del uso que se les quiera dar. Esto no es más que la punta del iceberg. La gente está empezando a darse cuenta de lo cara que va a ser esta revolución y lo extendida que va a estar. Van a estar muy presentes en nuestra vida, en cosas muy triviales, como el reparto del correo o las entregas de paquetería de lo que te hayas comprado en Amazon y demás, pero también en la respuesta a situaciones de emergencia o en proyectos medioambientales. Y estos días, aquí, hemos visto muchos ejemplos de todo eso. Ahora pasa al modo de bombeo de agua. El centro de gravedad se sitúa de nuevo en el centro. El Loomcopter es el primer vehículo multifunción del mundo. Puede tanto volar como operar en la superficie del agua y bucear. Somos el equipo Romeo. Hemos desarrollado un sistema para distribuir mosquitos macho estériles y controlar su población a fin de reducir el riesgo de contagio de enfermedades como la malaria, el dengue o el zika que son transmitidas por los mosquitos. Dentro de este dispositivo hay 16 contenedores con un millar de mosquitos macho estériles que se liberan fácilmente y de forma uniforme gracias a este mecanismo. Pongamos, por ejemplo, que sale usted de excursión por el campo y se cae y se rompe una pierna. Coge el teléfono para avisar a las autoridades o llamar a alguien y ve que no hay cobertura. Lo coloca en el dron y él irá al último punto donde haya tenido cobertura para enviar el mensaje. Muchas de las ideas que se están mostrando aquí, algunas por primera vez, nos hacen tener la mente abierta a nuevas posibilidades y no quedarnos en lo que vimos el año pasado. Es muy importante. El efecto de las demostraciones visuales es impresionante. Es un premio internacional sumamente prestigioso y está cambiando la dinámica por completo. Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos y mandatario de Dubái. El ganador del premio de un millón de dólares de drones para el bien es el equipo del Looncopter. ¡Enhorabuena! Damos por sentado que las nuevas tecnologías se van a aplicar siempre al uso para el que fueron creadas. Que si una tecnología se desarrolla con buenas intenciones, solo se va a utilizar para eso. Nada más lejos de la realidad. Todas las tecnologías son como un martillo, una herramienta general que se puede usar para clavar un clavo o para golpear a alguien. Es el hombre el que decide qué hacer con ello. En la vida real, la tecnología es una especie de vínculo entre nosotros y el mundo. Nos permite hacer cosas y hacerlas de una determinada manera. Eso le otorga a la tecnología una especie de poder ético que no habíamos previsto. Desde que empezamos a usar los ultrasonidos han surgido dilemas éticos sobre los niños con anomalías congénitas. En ningún caso podían haberlo imaginado cuando desarrollaron la tecnología de ultrasonidos para detectar minas submarinas. Volvemos a la tecnología militar a la que se le da otro uso. Nadie pensaba que los ultrasonidos iban a influir en nuestras decisiones éticas pero así ha sido. Así que la tecnología produce avances inesperados. Puede tener efectos muy distintos de los que se persigue inicialmente. Lo que me parece más fascinante de todo esto es que cambia un poco la dinámica. Digamos que desafía la relación entre la sociedad y el Estado. El cielo era el ceudo exclusivo del Estado de ese Estado monolítico que controlaba el espacio aéreo y que lo mantiene a salvo. Y de pronto estas nuevas tecnologías son tecnologías liberadoras. Tecnologías que democratizan el cielo. Cualquiera hasta un niño de 10 años puede hacer subir algo al cielo quiera el Estado o no y le resulta difícil impedírselo o remediarlo. Así que es interesante desde un punto de vista teórico o de las ciencias políticas digamos observar esa dinámica y la forma en que el Estado está reaccionando a esta súbita democratización del espacio del cielo. En 2016 el cielo ha dejado de ser territorio exclusivo de las aves. Los drones han dado acceso a todo el mundo al espacio que hay sobre nuestras cabezas pero ¿a qué precio para esas aves o para nuestra paz y tranquilidad e incluso para nuestra privacidad? Mucha gente se cuestiona si realmente queremos tener todas esas máquinas a nuestro alrededor. ¿Tan importante es recibir el paquete de Amazon un poco antes? Y voy aún más lejos. ¿Queremos que las guerras se libren así a partir de ahora? Aunque la pregunta de si lo queremos o no no es la que debemos hacernos al respecto de las nuevas tecnologías la única conclusión que podemos sacar sobre el vínculo entre el ser humano y la tecnología es que son indisociables. Desde que empezamos a convertir piedras en hachas siempre hemos dado forma a nuestra vida. Las historias de nuestros orígenes siempre hablan de la tecnología. Eso significa que hay que pensar en los aspectos éticos del uso de la tecnología. no en si la queremos o no. Esta es una importante zona de alimentación para muchas aves migratorias. Aves invernantes que permanecen aquí durante una larga temporada mientras no haga demasiado frío. Son lagunas de poca profundidad con muchos nutrientes y la marea las hace particularmente atractivas para las aves zancudas. Si prestamos atención se oye el zumbido de las autopistas de la zona sur de Randstad que está a pocos kilómetros de aquí. Hay embarcaderos, molinos. Aquí es donde se sitúa el inmenso parque nacional. Y es aquí, a este parque, donde vienen las aves a descansar. Somos muy estrictos con las pocas zonas a las que permitimos acceder. Hay unos senderos marcados. Somos estrictos con las personas y con los robots. Si alguien usa un dron para sobrevolar el parque va a molestar a las aves acuáticas y zancudas que se refugian aquí. Y eso no podemos permitirlo. Estamos atravesando la parte central del parque. En los últimos años vimos drones en el espacio aéreo del parque nacional varias veces. Volaban bajo, cerca de las bandadas de aves para hacer fotografías y perturbaban la tranquilidad de los animales. Por eso hemos añadido reglas relativas a los drones en nuestra normativa. Hay muchos ciudadanos que quieren emular a los naturalistas profesionales y obtener el mismo tipo de fotografías. Recorren el parque con los robots sin darse cuenta de que captar a las aves levantando el vuelo puede ser precioso, pero que ha sido precisamente su dron el que ha ocasionado que se hayan echado a volar. Así que lo que han grabado ha sido un puñado de animales estresados, no un documental de naturaleza. En internet y en las redes sociales la gente publica vídeos, algunos maravillosos filmados con drones. Eso significa que el daño ya está hecho. Cada vez hay más, especialmente entre particulares. y esas personas no suelen estar familiarizadas con la normativa. Deberían, pero les parece una pesadez ponerse a averiguar cómo está regulado. Así que en 2015 decidimos comunicar activamente las normas que rigen en el parque de Biesbosch. Esta es una zona de humedales que recibe muchos visitantes. Hay muchas personas que se acercan hasta aquí y por eso hemos de establecer unas normas para mantener el equilibrio entre la naturaleza y el uso recreativo de la zona. Cuando empecé con este hobby no sabía lo que se podía y no se podía hacer. Solo había normas para los juguetes teledirigidos de las que se podían hacer todo tipo de interpretaciones. Eran muy breves y no mencionaban a los drones ni de lejos. No conseguí encontrar gran cosa así que pensé que no había problema. A los policías con los que me encontraba les molaba mucho lo que hacía, de hecho. Todo me parecía muy inocente hasta que vi lo que la gente subía a Internet. Fue entonces cuando empecé a pensar que esto tenía un lado malo, que la gente podía abusar de ello. Me acuerdo de que hace algunos años alguien se puso a volar un dron en un aeropuerto para grabar a los aviones despegando y aterrizando. Como es normal, eso hizo que hubiera que crear toda una normativa al respecto. En todos los países, las autoridades están comprobando que deben tomar medidas por el riesgo que estos dispositivos representan para la seguridad. La seguridad aeroportuaria demuestra lo complejas que pueden ser las normas que regulen su uso. No queremos que haya drones cerca de los aeropuertos. Pero hay excepciones. Como este tipo, un dron biomimético aviar diseñado para ahuyentar aves. Transmisor encendido. ¿Preparado? Sí. Muy bien. Allá vamos. Nuestro problema es que queremos utilizar nuestros robots en aeropuertos, pero no hay normas al respecto. Es ilegal. Los drones y los aviones son una mala combinación que es mejor evitar. Pero nuestro propósito es aumentar la seguridad. Porque este dron ahuyenta a los pájaros y hemos diseñado una serie de procedimientos para hacerlo con seguridad. Sin embargo, las autoridades no lo ven. Es demasiado nuevo y desconocido. Y hay muchas partes interesadas que tienen algo que decir al respecto. Por el momento, es absolutamente ilegal. ¿Todo despejado? Nada a la vista. A lo largo de nuestra trayectoria, diseñando este dispositivo, pensado para un uso profesional, hemos ido enfrentándonos a todo tipo de normativas. Tenemos constantemente que indagar en las normativas vigentes porque difieren de un país a otro. Cada vez hace falta un permiso o un certificado nuevo. Nosotros, como empresa, tenemos que conocer todas las normas en profundidad. El problema es que todos los usuarios tienen la misma consideración, ya sean aficionados o profesionales. La norma es que los drones están prohibidos en los aeropuertos y sus cercanías. Pero si se analiza caso por caso y se piensa en lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos, en cuáles son los riesgos y cómo les hacemos frente, verán que es totalmente seguro. Es difícil diferenciar, claro. Hay que pensar mucho en cómo se manejan los drones, las reglas que hay que establecer para cada uno de ellos y también para cada tipo de usuario. Las autoridades están totalmente perdidas. Los drones ofrecen muchas oportunidades para la actividad económica, mientras se abre un nuevo dominio en el que pueden operar tanto las empresas como los particulares y los terroristas. Ha habido una reacción frenética a la aparición de los drones. Las autoridades los temen especialmente. ¿Drones cerca de los emplazamientos nucleares? ¿Qué hacemos? ¿Entrenamos aves para cazarlos? ¿Hay que desarrollar tecnología antidrones? Quieren controlar algo incontrolable y eso es un problema. Ya hay agentes de policía que están obteniendo licencias para pilotar drones y pronto la policía tendrá sus propios dispositivos, pero el Ministerio de Seguridad y Justicia de los Países Bajos no revela ningún tipo de información al respecto. La política desempeña un papel fundamental. Si despliegas un dispositivo de vigilancia de los ciudadanos tendrás que determinar qué tipo de reunión se considera aceptable y cuándo pasan a ser disturbios. En momentos en que haya agitación política hay que establecer ciertos límites. Se deberá definir lo que es una manifestación pacífica y cuándo hay que intervenir. Y para eso hay que delimitar la frontera entre lo dictatorial y lo democrático y trasladarlo a la programación de los drones. Estamos en la WBUR. Les habla Tom Asbrook. La Autoridad Aeronáutica Civil de Estados Unidos calcula que un millón de personas recibieron drones como regalo de Navidad. Puede que ya haya visto alguno zumbando por su barrio. Hoy hablamos de las autopistas de drones en el cielo. El ejército, las fuerzas de seguridad, los terroristas, los especialistas en ayuda humanitaria y los aficionados ya han empezado a buscar su sitio en los cielos. Ahora es el turno de las empresas. Hace algún tiempo Amazon y Google lanzaron una iniciativa para hacer sus entregas con drones. Los más críticos pensaron que era imposible y dijeron que no era más que un truco publicitario pero a la agencia que llevó al hombre a la luna le encantan los retos. Obviamente, mi sueño es que haya drones en todas las casas y que se puedan manejar de forma fiable y segura. No sé si alguien se figuraba hace 100 años que el cielo se iba a llenar de aviones así que es difícil visualizar cómo será el espacio aéreo del futuro. Me gustaría que los drones pudieran llegar a tener un uso personal, que pudieras revisar el tejado o que si te has dejado la bomba para hinchar el balón de fútbol en el campo o si un amigo tiene una, puedas mandar al robot a recogerla. Algunos creen que será posible y otros que no, pero en 1977 pasaba lo mismo. La gente decía ¿para qué vamos a querer tener un ordenador en cada casa? Así que es posible que esta tecnología llegue a ser fiable, segura y omnipresente. En las instalaciones de investigación de la NASA en Silicon Valley se está desarrollando el proyecto Autopista en el Cielo. pronostican que en el futuro el espacio aéreo se llenará de una cantidad inmensa de drones y están estableciendo los requisitos operativos para ello en colaboración con Amazon y Google. Esto es San Francisco y esto un puente sobre la bahía. El vehículo está justo sobrevolando el puente y las cercanías. La línea azul muestra la trayectoria de vuelo del tron y la zona delimitada es la parte del espacio aéreo que está bloqueada para que no puedan entrar otros drones o otros vehículos. Estas imágenes se podrían utilizar para inspeccionar el puente o para vigilar el tráfico que circula por él. Este sería el uso agrícola para observar los cultivos. Lo estoy activando ahora mismo. Dispone de una arquitectura basada en la nube en la que podemos cambiar la trayectoria de vuelo y notificar a los demás operadores nuestra posición. Los operadores son los responsables de no interferir en los movimientos de los otros vehículos. Mucha gente piensa que hablamos de autopistas en el cielo, pero en realidad la mejor forma de describirlo es hablar de flexibilidad siempre que sea posible y estructura solo cuando sea indispensable. Los requisitos operativos que identifiquemos podrían ser directamente aplicables a otros países. También los europeos. Claro está. El espacio aéreo es hasta el momento un espacio público en su mayoría y se piensa en su uso comercial. Las empresas están buscando formas de utilizarlo de una manera eficiente con los drones. Todo ello por supuesto sin interferir en el tráfico aéreo y demás. Es un cambio drástico. Obviamente hay muchos interesados en iniciar operaciones a gran escala como Amazon y Google pero no son los únicos. Hay muchos otros así que estamos trabajando con todos ellos. Lo que me parece más apasionante de esta aventura de alumbrar un negocio de miles de millones de dólares es que si lo piensas la cantidad de vehículos aéreos no tripulados registrados en Estados Unidos ya es superior a la de los tripulados. Se puede decir que estamos ante una nueva era. Es una buena forma de demostrar que la política interviene implícitamente en la tecnología. A nadie se le ocurriría privatizar el espacio aéreo aunque quisiera. Sin embargo si no se regula el espacio aéreo tendremos un segundo Internet un espacio público dominado por diez grandes grupos empresariales que requiere de enormes esfuerzos para que siga siendo público. y no se le ocurriría Voy a hacer que suba y a ponerlo en modo de planeo. En el futuro se confundirán con el paisaje porque serán pequeños o parecerán formar parte del entorno. Ya les estamos dando forma de insectos o aves tal vez vuelen demasiado alto para verlos así que serán invisibles pero formarán parte de nuestra vida cotidiana se integrarán a nuestro alrededor. Tenemos que ser conscientes de ello porque eso supone que no nos daremos cuenta de que tenemos un dron volando por encima de nosotros. Actualmente la ley nos exige que los drones biomiméticos estén pilotados por una persona tiene que controlarlo una persona. Obviamente el dispositivo lleva un ordenador incorporado que hace la mayor parte del trabajo pero nuestro objetivo es conseguir que opere de forma totalmente autónoma. queremos sacar al ser humano de la ecuación y darle autonomía plena. Llevamos 10 o 15 años viendo drones no inteligentes que se manejan por completo de forma manual y eso es muy limitado. La verdadera revolución que sería la cuarta revolución industrial es que estos robots voladores terrestres o nadadores sean cada vez más inteligentes y operen solos sin necesidad de que haya 20 o 30 personas controlando sus maniobras. se ven especialmente en el ámbito militar cosas raras. Yo he visto imágenes de drones recibidos en la base de Estados Unidos con una especie de desfile de bienvenida y camiones de bomberos rociándolos con agua según avanzan. Es una de las primeras tecnologías que hacen que nos habituemos a un mundo en el que parece que los distintos dispositivos tienen sus propias agencias u organismos y empiezan a hacer cosas para las que no fueron pensadas. Están tomando el control. Los drones son cada vez más autónomos y no falta mucho para que elijan sus propios objetivos y decidan a quién deben matar. Es muy importante que nos planteemos estas cuestiones lo antes posible. Retroceda. El tráfico del servicio meteorológico tiene prioridad alfa. Negativo. Estamos en un punto en el que urge pensar en los drones porque son más que aviones versátiles. La inteligencia artificial se está desarrollando a tal escala que pronto vamos a tener dispositivos autónomos en el cielo. y esos dispositivos van a poder hacer todo tipo de cosas de las que deberíamos ser responsables. En la guerra van a decidir si matar a alguien o no. En un coche autónomo van a tomar también decisiones como causar un accidente o chocar contra un puente para evitar atropellar a una angenita. La tecnología se va a enfrentar a los dilemas a los que se enfrenta el ser humano. Son problemas que ahora se hacen visibles al tener que programarlos en los propios dispositivos. Tenemos que plantearnos las implicaciones éticas y jurídicas. Son decisiones que no podemos dejar en manos de los ingenieros y fabricantes de los drones. O de Amazon, una empresa que quiere llevarte la compra o los libros a casa con un drone. La sociedad debe hacerse responsable del uso del espacio aéreo porque es público. ¿Quién está diseñando nuestro futuro? ¿Quién está decidiendo cómo van a ser las sociedades en las que vivamos? Porque si nos limitamos a aceptar las tecnologías que nos ponen al alcance sin plantearnos las políticas y las formas de poder que encierran, si las utilizamos sin ser críticos y sin cuestionárnoslo, lo único que haremos será seguir el camino que nos marcan. Debemos pensar ¿qué me va a enseñar este dispositivo sobre la forma en que funciona el mundo? ¿Qué me indica sobre las posibles redes de comunicación que me dice sobre las empresas que tienen el poder para desarrollar algo así? Y si ese no es el futuro que quiero para mí, ¿cómo se podría emplear ese conocimiento, no el objeto en sí, sino las propias redes de comunicación? ¿Podemos ver cómo han dado forma al mundo y seguirán haciéndolo? ¿Y cómo podemos cambiarlo? Hay un mito griego muy apropiado para describir la relación entre el hombre y la tecnología. Dédalo fabricó unas alas para que su hijo, Ícaro, pudiese volar. Las hizo con cera y plumas, pero había que saber utilizarlas. Le advirtió a su hijo que no volara demasiado alto porque si se acercaba al sol, la cera de sus alas se derretiría, pero tampoco demasiado bajo porque las alas se mojarían y serían demasiado pesadas para poder volar. Tenía que conseguir el equilibrio adecuado. Pero tampoco se puede parar. La innovación avanza. Sin dudas, te estrellas. Hay que seguir hacia adelante, seguir volando para responder a la pregunta ¿cómo construir el camino para manejar la tecnología que va surgiendo? Hay que responsabilizarse de la tecnología en lugar de distanciarse de ella. ¡Afzol!